ecuación del plano para definir un plano tu necesitas dos vectores directores y un punto con eso define el plano también podría coger tres puntos porque con tres puntos define dos vectores directores y un punto de los tres entonces si el vector directo es vale tenemos los vectores directores y un punto x x no a a x a y a z entonces tú puedes hacerlo como si fuera una recta expandida en vez de una recta con un parámetro una recta con dos parámetros pongo el punto un vector directo por un parámetro lambda por ejemplo por poner algo y el otro vector directo por perdón he puesto lambda por otro parámetro mu no me gusta mu porque se puede confundir con la u sigma por poner algo vale pero esta es un rollo dos parámetros es un infierno entonces es más fácil expresarla como una ecuación a x más b y más c z más b igual a cero esta es una ecuación implícita y pone el punto un vector directo por un parámetro el otro vector directo por otro parámetro ¿cómo puedo sacar la implícita fácilmente? pues haciendo este determinante tú coges un vector director el otro vector director y x menos el punto y menos el punto y z menos el punto entonces nos vamos a parar y vamos a hacer la ecuación de un plano ¿vale? por ejemplo que un vector director sea 1, 3, 5 el otro sea menos 1 1, 2 y que pase por el punto 0, 3, 1 ¿vale? si te dieran si te dieran 3 puntos lo que tendrás que hacer es restar 2 a 2 y te estarían dos vectores directores entonces solo tendría que hacer este determinante sería 1, 3, 5 menos 1 1, 2 x menos 0x y menos 3 z menos 1 a ver cómo queda esto esto sería para que me quepa aquí sería z menos 1 menos 5 por y menos 3 más 6x menos 5x menos 2 por y menos 3 más 3 por z menos 1 ahora tendría que desarrollar el choricillo este z menos 1 menos 5y más 15 más 6x sí y puede poner más x ya me ahorro menos 2y más 6 más 3z menos 3 sería x ahora menos 5y menos 2y menos 7y z más 3z más 4z menos 1 14 17 menos 1 14 20 menos 3 17 nunca hasta además sustituir el punto a ver si te da o sea el determinante igual a 0 vale que no lo he puesto la ecuación sería esa voy a comprobarlo menos 7 por 3 menos 21 más 4 menos 17 menos 17 es 0 está bien fácil ¿no? no Gracias.